¿Qué onda amigos? Pues aquí estamos con nuestro amigo Bernardo, él es el dueño de aquí del local del rinconcito oaxaqueño. Él les quiere hacer la cordial invitación a toda la gente aquí de Durango que vengan a conocer este pedacito de Oaxaca y conocer un poco de sus tradiciones. Aquí él nos va a presentar lo que es este platillo tradicional de allá de Oaxaca. Esta es la platilluda, es una tortilla de maíz, se da cuenta, la preparamos, lleva hueso, frijol, quesillo, carne, lechuga y bien doradita. Esta es la tradición, ya tenemos lo que es carne que compramos aquí en Durango y la cecina que viene de Oaxaca, tazajo, chorizo, quesillo, todo es de Oaxaca. Bueno, así como ven amigos, pues ya una mezcolanza ahí de varios alimentos. La verdad ahorita me comí una y está muy rica, así que invitamos a toda la gente aquí de Durango que vengan y visiten este lugar. ¿Dónde nos encontramos? Aquí en Aquilesardán, número 409, esquina con madera, no solo está en Durango Durango. Pues quedan todos muy invitados y no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales como arroba soy el compagoso 1. ¡Suscríbete al canal! Muy rica la verdad, lo de todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda mi gente? Pues así damos por terminado con este video Les damos muchas gracias y los invitamos a que vengan aquí Al rinconcito oaxaqueño de nuestro amigo Bernardo Él les dará las atenciones aquí, les dará la bienvenida Los recibirá y les atenderá como se debe Aquí los esperamos ¡Adiós!